Hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 y en esta ocasión es una revisión de cuenta de Hasumi123 Así que bastante bien, repito, muchas gracias por la confianza y por prestarme su cuenta para hacer este video Y bueno, el señor Hasumi, o como Hasuki, perdón, quiere una revisión general con consejos en cacerías Y en como mejor, o que personajes mejorar, o que mejorar, ok, específicamente y también como van equipadas las cosas y cosas del estilo Pero fíjense la suerte que tuvimos aquí, entré a la tienda porque de casualidad, a ver que había y pum, místicas, así que vamos a comprarlas de una Lo siento por el oro, pero las místicas siempre se necesitan, entonces bueno, prosigamos Primero termina tu conexión Moonlight, ahorita vamos a checar que te falta, posiblemente sea lo del epílogo Pero ahorita vamos a checar que te falta Ok, estás aquí Ok, es el episodio 2, apenas lo vas a terminar Bueno, ya lo terminaste porque ya derrotaste Strace Pero hay que sacar todo ahí triple estrella A ver, vamos a ver Ok Ok Ok, ahí está la bronca Primero termina tu episodio 3 y toda la sección que avance de historia Episodio 3, no, no, perdón, epílogo del episodio 1, perdón Y cuando termines todo esto, pues te van a dar, vas a desbloquear más esa misión de Buildred, ok Ok, entonces bueno, vamos a regresar ahí a la taberna y tal A ver qué onda En teoría solo tendría que en efecto, solo es eso y tener bría ML, así que bastante bien Pero ok, ok, entonces Pues bueno Regresemos ¿Qué más tendríamos que checar antes de seguir avanzando en la arena en que vas? Oro 3, ok, ahí está bien, está bien, está bien Vamos a ver tus personajes, voy a ver con lo que tienes en este momento Qué equipo defensivo podremos recomendar O si es un buen equipo defensivo Ok A ver qué tienes Melisa, Ran, Peira y Bellona Es una combinación cuando menos curiosa Ok, mira A ver, Ran 50, Bellona 50 Melisa 50 Feira 60 Ok, están por PC Ok, mucho que mejorar aquí Mucho, mucho, mucho que mejorar Y por ejemplo, si tú llevas una composición que tienes a Ran o a Feira Quiere decir que tus personajes van a ser rápidos para que les toque su turno lo más pronto posible Ok De los personajes que tienes disponibles que atacan en área Es Bellona nada más Como la tienes aquí Y Cess Cess también ataca en área Vamos a ver qué otros personajes Kana, Bombardero también Pero no se mejora tanto Aunque tú ya le pusiste Molagoras Así que yo creo que sí está en el plan mejorarla Entonces, bueno Prosigamos Ok, vamos a ver qué tienes de Fueguito Tienes a esta chica Tienes a Melisa Ok, sí Melisa es de un objetivo Como recordaba Aunque va bien equipada Aunque es un poco lenta para ir con velocidad Pero bueno, vamos a ver Pues por ejemplo, en esta composición no está mal llevar estos tres Está bastante bien Esta chica da ataque al equipo Y ya pone un montón de buffos a sí misma Que ayudan al soporte del equipo Rampón inmunidad Que bastante bien Que vamos a ver cómo va Randa en velocidad Ok, 190 Peira 166 Anta de llena Ok Ok, ok Mira, siento que tu cuenta está todavía Tus personajes y tal Está muy pronto para Tener una composición rápida O al menos así de rápida Porque estos bichitos necesitan más de 260 O 270 para me funcionar chido Pero bueno, estás en oro Entonces podrían seguir funcionando ahorita Vamos a ver Esto de aquí Vamos a poner todo Ok, tienes a Vivian Vivian siento que va mejor que 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 este chico Que esa chica Bellona Ok Y esa sí pega fuerte Entonces, bueno Va a pegar fuerte, mejor dicho Ok Tienes aquí Bichitos mejorados Para el Guillermo Ok Si yo digo que con Vivian Sería mejor Ok Pero sí hay que mejorar Muchos personajes A ver Me dio la curiosidad Bueno Por ejemplo Pelear contra este equipo Estaría complicado Que usas a Destina Destina Ok Destina 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 Araminta Está chido También Vamos a ver Como va Le falta mucha Probabilidad Crítica Ok Yo creo que utilizaste el esten Araminta Ok Yo creo que si vas bien en la arena y tal Pero no creo que deberías enterarte tanto ahorita en la arena Siento que deberías enterarte más en las cacerías para sacar mejor equipamientos Hablando de cacerías vamos a recomendar equipos para este video Vea Y pues ya después te dejo ahí los equipos y tal en el Discord Que ahí te menciono y tal Ok equipos Voy a modificar equipos El equipo 1 Ok es el equipo del Guillermo Como va Momon Moran si Ok A Momon le falta el set de vida completo ¿A quién se lo diste? Ok Le falta el casco Le falta el La armadura ya la tiene Pero esta se la diste a Destina Esta de Momoran si Ok va con mucha vida Esta mejor También le pusiste ya uno a Aerowill Ok El de aquí Pues si ponle este Aunque el otro se lo pusiste a Destina Pero realmente Siento que para Momoran si El set de este blanco Es mejor porque da más velocidad Entonces siento que va mejor Este tiene Ok este tiene 10 Y este tiene 8 Ok ponle este Y De las botitas Pues estas Ok Ya tiene más vida Pero aún así le falta Ok Muy importante Mejorar este Y este Que le van a dar la vida Que le hace falta Referente al artefacto Vamos a ver Que tienes Libro de Magara O Magajara Yo digo Magara Magaraja Bueno Como les diga Magara Va mejor Para que le toquen Más turnos Más rápido Ok Entonces Bastante bien Ok ok Este ya está mejorado Casi a tope Ok Muy importante El árbol de habilidades Mejoráselo Muy importante Pero bueno De ahí en fuera Pues iría bien Realmente Momoran si no es como que Tiene que ser la más rápida Pero Tiene que tanquear Más hizo Le falta mejoras Pero ahí va Ok Vamos a ver Karim Que tiene bastante PC Ah me equivoqué Botón Ok Va con destrucción Crítico Y va bastante bien Entonces Pero Para que este personaje Funcione mejor Tiene que ser un poco Más rápida Que Que Sigrid Ok Y que Esta chica ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre En este momento Alexa Entonces bueno Aquí Ok Tiene ataque Igual Y unas botas de velocidad Estarían mejor El Joker está bien El artefacto O el armamento Ok Está bien Muy bien Muy bien con esto Nomás unas botitas De velocidad Estarían mejor Ok Vamos a ver Alexa A ver A Alexa Le falta ataque ¿Esto qué es? El set El set que le pusiste A Bellona Pónselo a Alexa Ok Le iría bastante mejor Con eso Pero vamos a ver También le falta Arbol de habilidades Para que tu Alexa Funcione mejor Ya le pusiste Mejor así tal Pero vamos a ver Referente a los bichitos De agua Tienes a Furio Si lo tienes Furio va 10 veces mejor Ok Ya tiene armamento Exclusivo Que hace que la S3 Ponga dos ventajas También Puedes ponerle Canción de las estrellas Que no sé si la tengas Pero es un muy buen Artefacto Parece que no Pero bueno Creo que todavía Se puede comprar En la tienda Por polvos Entonces bueno Y para Furio Solo tienes que mejorar La S2 Y la S3 Hasta el más 6 Nada más Ya sé que son Gastar molagoras Pero vamos a ver Cómo la llevas Porque Ok Vas de la boca en eso Porque he visto que Te centras Tratas de mejorar Muchos personajes A la vez Ok Eso no es muy recomendable Mejor céntrate en uno Y sigues en ese Pero bueno A ver No tienes molagoras Entonces tenemos Una opción más económica Vamos a ver Furari Lo tienes Lo tienes Muy bien Lo tienes Este chico Ponle ataque eficacia Y iría bastante mejor En lo que mejoras A Alexa Y aparte Vas a poner desventajas A diestra y siniestra Ok ¿Qué artefactos tienes? Puedes ponerle un Joker Así como básico Y tal Pero Si Joker Si Joker será Joker será Ponle un Joker O un Diablo De polvo Y adelante Así que bueno Bastante bien De hecho Ahorita te voy a dejar Y la composición Igual Lo que tienes Que es centrar En mejorar Ok Te hace falta Link Que ponga Más desventajas Y cómo va Si Ataque crítico Supongo En efecto Ok Ajá Creo que por un Pelito de Arana Calva Es más rápida La A Karim Ah no Va a nivel de velocidad Bueno Ok Lo que te hace falta Es el de buffer Es así Karim sirve y tal Pero Karim funciona mejor En equipos más rápidos Y bueno A Alexa le falta daño Para que sea un equipo Más rápido Entonces es algo que Pues hay que considerar Un poquito También Mira Fíjate tú Que esta composición Está bien y tal Pero repito Necesitas más armamento Algo que ahorita No tenemos Entonces te recomendaría Que pusieses a Mugui En lugar de Alexa Eje Ya que tienes a Sigrid Bastante mejorada Creo que está más 15 Ah no Está más 8 Está más 15 Karim Ok Bueno Pon a Mugui Con ataque eficaz Y también De mejorar A Mormoranzi Todavía ir mejor Ok Entonces Regresemos El golem Casi no se farmea Y esto Hace un banshee Tese Ya se ha completado Hasta entonces No creo que haya bronca Creo que es el equipo De abajo Que vimos Asimanax Aquí voy a dejar Equipo para Asimanax Con lo que tienes Aunque debería sentarte En el Guillermo Principalmente ahorita Para sacar equipamientos Mejores Pero bueno Vamos a ver Es este equipo Para Asimanax Esta chica Quita desventajas Y revive Está bien Esta se lo pega En objetivo Esta pega dos Y esta pega varias Con la ulti Y con la S2 Creo que esta tiene S2 No recuerdo si era pasiva Si tiene S2 Entonces funciona Bastante bien También Ok se me hace una decisión curiosa Si es que este ataca a todos Los enemigos Este también ataca a todos Y ese es solo un objetivo Ok puede que este Puede que esto funcione bien Porque si creo que te hace falta Mucho que mejorar Y mucho que hacer No tienes Ni el RAS SS Todavía Tienes mucho que hacer Ok Voy a ir haciendo la listita Porque hay mucho que ir Ahí recomendando Tienes que hacer Cambios de especialidad Ok Tienes que hacer El de Cluri Y el de RAS Vamos a ver Si tienes el de Cluri Tampoco lo tienes Vamos a ver SC Cluri Y RAS Hay que mejorar A Mugi Y a Montmorency Ok Yo diría que te centraras Primero en Guillermo Antes que todo lo demás Aunque bueno Es que tienes la velocidad Sobre todo considerando Los personajes que quieres utilizar Diría que te centraras Primero en el este Ok Yo voy a dejar Mis modificaciones y tal Y ahí tú Ahí ya ves Si te sirven o no O no tanto Igual para los que ven el video Espero y les sirvan Las recomendaciones Ok Esto A ver Vamos a ver ¿Puedo? ¿Todavía cuesta oro? No, no Quiero crear otro equipo Ah bueno Vamos a la taberna Si es que hay algunas mejoras Que al principio Cuesta oro todavía Ok 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 Equipo 1 Ok 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 Karim todavía Fíjate tú que la cambiaría por Furio Pero ya depende de ti Ok Vamos a ver Equipo 2 Eh Tienes Este Supongo que es Banshee Y si funciona así Bastante bien Ok Bueno Vamos a ver Banshee Ok Banshee Yo voy a modificar Y espero que te sirva Si no En lo que te sirve Pues tú Tú pones lo que necesitas Vamos a ver Plantitas Texeres Que tienes Destina a su vida Ok Sharun es un personaje Que es más de Eh Como se llama Este contenido De arena Ok Entonces diré que la guardes tantito Eh Rin todavía puede ser utilizada Y sobre todo Que la tienes mejorada Entonces Bueno Considerando que tienes Mejorada a Rin Eh Esta chica pues Eh Disnuye defensa y tal Y también cura los aliados Y cosas del estilo Así que Me funciona bastante bien Ya tienes dos Texeres De hecho no sabía que Rin Tenía armamento exclusivo Eh Vamos a ver Vamos a ver Cual te recomendaría Aumenta la curación Al usar espectáculo O disipa un potenciador Ok Este Espect Este Disipa un despotenciador Al usar espectáculo Ponle S Ok Ok Regresemos Como artefactos A las dos chicas Ponles En En Cacería de Banshee Eh Poción maravillosa Ok Entonces Ten en cuenta eso Ahora Regresemos Necesitas Alguien que rompa defensa De tierra Eh Helga es lo mejorcito Para este evento Pero No creo que la tengas Todavía Ah No sé si la tienes Me 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 Cayo Me Cayo Ok Helga Fenomenal Y van dos plantitas Así que Vamos bastante bien Y vamos a ver Que DPS Tiene Subidos De nivel Mira Podría ser Vivian Directamente Vivian funciona Como DPS Y como soporte Este Podría ser un equipo Muy estable Un poco lento Pero muy estable Eh Lo que viene siendo Angélica No sé si la tengas En plan Con que Al momento Exclusivo Me refiero Ok Quita un despotenciador Ok Ok Bastante bien Entonces Lo siguiente Ella quita despotenciadores Pone potenciadores Y ataca Macizo Estas chicas Se centran en curar Quitar desventajas Y poco más Y Helga Rompe la defensa Y también ataca Entonces te recomiendo Que lo que viene siendo Vivian Y Helga Le pongas un Joker Estas chicas Posición maravillosa Cada una O si no es posible Ponle Posición maravillosa Rin Y con velocidad Eficacia Ponle velocidad Con algo A Destina Y que tenga El libro De Magara Velocidad Eficacia Helga Con un Joker Y Vivian Déjala como esta Ok Es lo que recomendaría Vamos a ver El siguiente equipo Que tendrías que Farmear y tal O bueno Fanshi Y Asimanax Es el equipo Que voy a dejar Tienen casi casi La misma importancia Ya cuando terminas O dominas Lo que viene siendo El El Este como se llama El Guillermo Entonces bueno Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Ok Asimanax Vamos a ver Que tienes de Custodes Charlotte Mira Considerando que quieres Mejorar a Arrowell Arrowell es buena idea Pero bueno Lo mejorcito es Clurirras Cuando no tienes disponible esto Pues Arrowell Funciona también Bastante bien Es muy probable Que también Que de hecho Tenga un SC después Entonces Bastante bien Referente a Luke Tors Ok Bueno Vamos primero a los Texeres Que es más fácil Creo que tenías a Destina Entonces vamos a ver Reponerla Y o puede ser En Memorancia O las dos Incluso Ok Aunque solo puede ser una Le recomendaría a Destina Mejor Entonces bueno Podrías poner a Vivian También aquí Por el Que la tienes Que en plan Disipadora De desventajas Y podría funcionar Bastante bien Y atacar Con dos habilidades En área Ahora aquí es la cuestión Tienes un personaje Que ataca dos objetivos En área Vamos a ver No tienes a Vildred Tenebria Tenebria es tu Personaje de área Aquí Ok Termina tu historia Y después Este equipo Podría ser bastante bueno Es lento y tal Pero Podría funcionar Bastante bien Ok Y por último Pero no menos importante Kaides ¿Por qué no Dejo aquí Para el Golem Primero? Porque creo que ya lo pasaste Y el Golem Si se farmea y tal Pero Es más molesto Todavía Entonces Vamos a ver Kaides En Kaides Necesitas bichitos No agresivos Y de lo que tienes Mejorado Funciona esta chica Funciona Destina Funciona Ran Por la reducción De defensa Y la inmunidad Y Bueno La inmunidad Entre comillas Pero si Eh Y no se falta Un DPS Que no de ataque Plantita Furari Tienes a Violet No tienes a Violet Y Herbalain Todo es ofensivo Al igual que Ciri Al igual que Horte Tienes a Sermia No Todavía no Eh Tienes a A Zahak Tienes a Zahak Y está un poco subido Así que Bueno Bastante bien Aquí está Ahora Referente a quien Deban a Golpear Yo creo que Destina Porque vas a tener Es la que te va a tener Más vida Y este equipo Podría funcionar Ok Tienes a Zahak Que es bastante fácil O más fácil Equiparlo Porque El solo es Sus habilidades Menciona que es más fácil Que haga crítico Mira chécate Aumenta prioridad de golpe crítico Un 50% Si el objetivo Tiene potenciadores Así Zahak Tiene ventajas Y las va a tener Porque tiene Va a tener barrera Ya sea que se la ponga a él O las ventajas que destina O Vivian Ok Y lo aplica lo mismo En la S3 Ok Está bastante bien Ok Lleva el Uberius Ok Interesante Interesante Pero bueno Ya que dejé los equipos Y tal Recomendaciones de equipamiento Ok Lo que viene siendo Mon Morant Si Pura vida Pa que tanque Y artefacto Libro de Magara Mugi Ataque eficacia Velocidad eficacia Y un Joker Ok Sigret Como va de ataque crítico Está bien Pero deberías mejorar Un poco la calidad De las piezas Pero cuando puedas Y Karim Va bastante bien Ok Entonces Vaya Seguimos Banshee Vivian Va bien con ataque Y tal Pero recomendaría Destrucción crítico O vida crítico Vida crítico No no Velocidad crítico Ok Lo que viene siendo Rin Velocidad eficacia Y lo que viene siendo Y artefacto Poción maravillosa Vivian Un Joker Porque va a ser DPS Pero quizás Podrías ponerle No sé si los tengas Vamos a ojearlos Ok Caladra Ok Está bien Caladra está bien No está mal en papel Así que prosigamos Destina Velocidad Con algo Con lo que quieras Vida Defensa Lo que quieras Eso sí Tiene que tener Artefacto Poción maravillosa O Si no lo tienes Posible de Magajara Para que vaya más rápida Aunque bueno Esta habilidad cura Con el básico Que también está bastante bien Referente a habilidades De Texere Bueno Artefactos Digo de Texere No tienen muchos Así que Bueno Está bien Está bien Con este artefacto Ok Está bien Aunque bueno También puedes llevarla con vida Pero bueno Son recomendaciones Para que sea más rápido A la vuelta Ok Lo que viene siendo Esta chica Helga Puede ir Destrucción crítico Destrucción perfo Ataque crítico Ataque perfo Claro que tiene que tener Algo de eficacia También puede ir También puede ir con velocidad De eficacia Ataque de eficacia Cuatro del estilo Y un joker Ok Para que pegue más Ok Asima next Este es el equipo Y por qué Ahorita vas a ver por qué Arwell va a ir Con ¿Cómo se llama esta habilidad? Esto Contraataque Ok Entiendo que ya estás poniendo aquí Un set Pero Arwell va con Contraataque Vida Contraataque inmunidad Contraataque algo Ahí ya no le sirve un Aureus Porque ya lo tiene Este artefacto está bastante bien También podrías ponerle Juramento noble Para que aguante más La resistencia A efectos y tal Que otro artefacto También podrías ponerle Este mira Guardián inmutable Realmente la prestes Al recibir un ataque Dirigido a todos Y en Asima next Va a servir bastante bien Pero bueno Arwell va principalmente Por el básico Que hay chance De quitar dos desventajas Y como va a tener Set de contraataque Pues lo ideal es que Haga su trabajo Entonces bueno De ahí en fuera La S2 Pues le da guardia y tal Al final de su turno Y cosas del estilo Y aumenta la prestresa Después de que uno de los aliados Recibe un ataque individual Y aparte Si le pones El otro inmutable No sé qué cosa Va a aumentar La prestresa de Arwell Con ataque escenario Entonces está bastante bien Por donde lo mires Ok Entonces va con Contraataque con algo Ok Y por qué recomiendo Contraataque y tal Porque ya te haces Banshee Y el equipo que dejes Lo que yo usaría Pero creo que Ahí te utilizas Tu equipo y tal Destina para quitar Desventajas y curar Así que puede ir Como está ahorita Vivian para quitar Desventajas y atacar Así que puede ir Como está ahorita Nada más ponerme un Joker Y esta chica Bueno ya La tenebría espectral Es mucho más versátil En equipamiento Puede ir con ataque Puede ir con destrucción Puede ir con velocidad Cosas del estilo Ok Y puedes acompañarlo Con crítico Perfo y lo que quieras Ok Nada más que así Tienes que desbloquearle Aquí y tal Ok Ok También puedes llevar a Cés Pero bueno Es que si llevas a Cés Tendrías que hacerlo tú Porque el En automático Está configurado Para que le peguen el objetivo O al jefe en sí Y Cés Pues tendría que bajar Un poquito de vida A los huevitos Para atacar en área después No sé No no Con tenerme Estamos bien Ok Caides Destina va a ir bien así También Vivian Puede quedarse así Ran pues Creo que tiene Velocidad con crítico Si no mal recuerdo En efecto Y tiene buena eficacia Entonces Déjalo así Podría funcionarte así En lo que viene siendo Cacerías y tal Pero bueno Referente al artefacto Un joker Pues para hacer más daño Y tal Pero si no Puedes ponerle ¿Cómo se llama este? Creo que lo vi por aquí Este Lluvia plateada Para que le dé Un buffo de ataque Adicional A lo que viene siendo Tu DPS Que va a ser Ya sea Vivian O Zahak Hablando de Zahak El mejor equipamiento Para él En cualquier contenido Bueno entre comillas O sea Si Ser muy Y Triger Ni específico Es velocidad Perfo Ok Pero si no es posible Porque apenas vas con Kaides Ponle velocidad crítico Y ya cuando estés más avanzado Y tal Con lo de Simonex Ponle destrucción Con algo Ok Y Zahak funciona bastante bien Tanto Ya con destrucción Tanto para aquí Para el El Kaides Como para el En Banshee Ok De one shot Entonces Bastante bien Y sin mencionar Y sin mencionar Que en Ariadne y cosas del estilo Pega bastante bien Y este es un personaje Que es un contraataque directo A personajes También es ocasional Y si lo revientan Pues FBA Pero es también Un contraataque directo A lo que viene siendo Violet Rayolet Personajes que se ponen En evasión Como Sid Como Selin Como Milim Cosas del estilo Entonces tampoco Te va a disgustar Tanto Mejorarlo Sobre todo Que tiene Más nueve Molagoras Entonces Le falta Pero ya Tiene bastante De las mejoras Hechas Ok Entonces bueno Pasemos a la otra Sección Que es ¿Cómo se llamaba esto? O sea Mejorar Mejorar ¿Qué mejorar? Ok Y ya para Concluir el video Eso sí Te recomendaría Sacar Tres estrellas En la historia Y hacer Solo Solo Cacerías Solo Cacerías Para mejorar Bastantito Tus personajes Ok Que hay mucho Que hacer Ok Por ejemplo Si vimos en la arena Hace ratito Que quieres usar A Peira Y a Ran Que está bastante bien Necesitas más velocidad En tus personajes Aún más velocidad Pero bueno Referente A lo que viene siendo El personaje Necesitas tenerlo Más de 260 De velocidad 270 había mencionado Y pues necesitas Mejor velocidad Mejores piezas Que tengan Aquí en la sección De velocidad Primero Con Ran Todas las piezas De armamento Tienen que tener Velocidad Y si se puede Y tiene cada una Que tener más de 15 O de 20 Cosas del estilo Que ya es por si Eso cuesta bastante Y eso es tanto Con Ran Como con Peira Ok Entonces Ten en cuenta eso Pero bueno Prosigamos Eh ¿Qué pasa esto? Ahí está Pero cuando Cuando llevas Una composición Con Ran O con Peira Tienes que llevar Personajes que peguen En área fuerte Ok De lo que tengas Mejorado Está esta chica Que pega también Bastante bien Puede ir Bastante veloz También Y por ejemplo La teoría Es que si llevas a Ran Rompes defensa en área Y tal Y después pegas Con el DPS En área que tengas En este caso Podría ser Yuna Porque la estás mejorando Y ya tiene bastantillas Mejoras Eh Si Ya tiene un poquito De mejoras O sea ya Acá estás Más buenas Molagoras Entonces bueno También Podría ser Bombardero Kana Que la estás mejorando Que rompa La de Aquí al El enemigo En área Porque si Ataca en área Y tal Y aparte Samente el ataque Y cosas del estilo Eh ¿Quién más tienes? Tienes a Buildred Sentenciador Que también Pega bastante fuerte En área Y con Ran Va bastante bien Entonces Tienes que mejorar Alguien que Le Le ayude También Ok Porque si Ran es muy bueno Y todo Pero Es más como Para abrir Un combate Él no se encarga Tanto de hacer daño Eh Ok Pero bueno Repito y repito Y repito Céntrate en Mejorar equipamientos Por ejemplo Vivian y tal Repito Va con velocidad Crítico O destrucción Crítico Eh Alaminta Ok Eh Veo que También O sea Sigues usando O sea Está bien No está mal Sigues usando Los equipamientos Que te regalan Al principio Pero Por ejemplo Este lo hiciste tú Y Este Por ejemplo Ya Estás haciendo O intentando Hacer El Guillermo 13 Pero Ya puedes Supongo Que hacer El Guillermo 11 Te recomendaría Que sigas Farmeando Ahí Para sacar Piezas De mejor calidad Y mejor Equipamiento Recomendación Personal También Trata De que En efecto Así Más o menos Que mínimo La calidad Que saques Sea la morada Y la roja Y nada De azul Y nada De verde Ni nada Del estilo Ok Pero bueno Karim Va de hecho Muy bien De hecho Si la quisiese Así en plan Más Para Como se llama Esto Más Chete Y tal Tería falta Más daño Crítico Pero Va bien Ok No está mal Va bien Karim De hecho Lo mejorcito Para ella Es destrucción Crítico Esta lleva Puro crítico Crítico Entonces Bueno Tratar de sacar Esas piezas Porque me pediría Es cambiar Este Y sacarle Más daño Crítico La velocidad Un pelín Más Dos O tres O cuatro Más Para que Este Más rápida Que Sigret Y aquí Por ejemplo Defensa Porcentual Porque la eficacia En ella No es tan Necesaria Porque la reducción De defensa Que pone Es si es Un crítico No Por eficacia Entonces Ten en cuenta Eso En este lado Va bien La probabilidad Crítica Daño Crítico Ok La vida Está bien Ataque Porcentual En velocidad Fíjate tú Que usaría Un transmutador Para quitarle Esta defensa No sé Por velocidad Quizá Este 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 se podría Quedar Todavía Y este Mucha defensa Morría Crítica Puedes cambiar De resistencia A efectos Por velocidad Y se quedaría Bastante bien Sigret Está bien Con ataque Crítico Pero por ejemplo Necesas botas De mayor calidad Repito Mínimo Si estás batallando Para hacerlas Y tal Mínimo calidad 70 Ok De las que tú creas De 70 Entonces Ahí funcionarían mejor Ok Pero bueno Recomendaciones De equipamiento Para Sigret Ataque crítico Ataque perfu Velocidad crítico Velocidad perfu Destrucción Y furia También puede llevar Para lo que Vienes en caserías Melisa Necesa ser más veloz Y la vas a llevar En esta composición De hecho El ataque está bien Te falta más daño crítico Más probabilidad crítica Y funciona bastante bien Sobre todo Que esta habilidad Es como la de Sid Que no es Bueno Tiene el aumento Exclusivo Ella no necesita Eso para el aumento Pero a qué me refiero Que esta habilidad No es tal O es la S2 Hay una habilidad Que no está limitada Al daño elemental Que pues Si es de fuego Le va a pegar lo mismo Alguien que es de planta Que alguien que es de agua Entonces Está bastante bien Pero bueno Peira Tiene que ser rápida Muy rápida Es una Peira DPS Pero ella es de más Como para vivir un combate Ok De hecho este equipamiento Se lo podrías poner A otros personajes Para utilizarlos En caserías Y cosas del estilo Ok Destinar Se puede quedar así Ok Si se puede quedar así Pero te recomendaría Más velocidad Dentro de lo posible Run Ok ya vimos que es Run Más velocidad Y más cositas Bellona Este C es el que Tenías que ponerle a Alexa Si la quieres utilizar O a Mugi En cuyo caso Ok Pero bueno Lídica También ataque Esto O sea Esto no sirve Ok No sé No quiero ser grosero Pero esto no sirve O sea El máximo daño Que da algo De nivel 85 Es ¿Cómo se llama esto? Daño crítico De 60% 65 Y se mejora Otro 5% Y por ejemplo En tu caso Esto no va a llegar A más de 30% 35 a lo mucho Entonces no El mínimo nivel De 70 Del equipamiento Para arriba Ok Ok Pero bueno Esta chica va con velocidad Crítico No con ataque crítico Angélica Va bien Bueno Moranzi Pues Hay que mejorar Este y este Para que tanque más Pero funcionaría Debería funcionar Y hay que subirle El nivel De estrella A uno más Ok Muy Si la vas a utilizar Que bastante bien Pero ¿Cómo se llama esto? Es un personaje Que necesita un poco De De eficacia Ok Porque usa Desventajas Y tal Entonces Ten en cuenta Eso De ahí en fuera A eso se mejoró Un montón de eficacia Aquí Esto si se queda Para allá Ok Está bien No está mal En teoría Podría decir Podría ir DPS Pero necesitas Alguien que la acelere Charlotte Ataque crítico Velocidad crítico Cosas del estilo Esa hack Ya vimos Que para lo que vamos a utilizar Ahorita Velocidad crítico Iría bien Velocidad perfo Pero ya es mucho pedir Perfo ahorita Por el Kaides Bueno Ram Ya está mejorada Y tal En esas secciones Entonces Podrías llevarle En ¿Cómo se llama esto? En Banshee Como en vez lugar De Helga Pero prefiero Que llevar a Helga La verdad Chloe Funciona para el Guillermo También Pero con un equipamiento Pero con un equipamiento Muy específico De destrucción Con no sé qué cosa Creo que la destrucción Perfo Entonces Ten en cuenta eso Leo Ok Lo estás mejorando Para cacerías Supongo Así que Va bien Velocidad crítico Y estas botitas Más veloces Ok Las de nivel Las de nivel 85 Ok Si Deberías centrarte Principalmente En el Guillermo Actualmente Ok Es que tienes Como que mucho Personaje Mediacer Cess Va con velocidad Ok Furia Ok Está bien Esta pieza Quizás Probabilidad crítica Después con un transmutador En resistencia Pero Ese va bien Ok Pero bueno Cess Va en plan DPS Velocidad Crítico O ataque crítico Con aquí en la derecha Estad de ofensiva Ok Herbalane También necesita Mucha estado ofensiva En la derecha Y tal Para tener bastante ataque Y funcionar bastante bien Sobre todo con estabilidad Pero Va bien Pude ir ataque crítico Pero alguien lo tiene que acelerar Pero más normal Es que vaya con velocidad Perfo Y es más complicado Porque tienes que sacar Propiedad crítica Y cosas del estilo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos a ver Quien más llevas Yuna Velocidad crítico Puede ser Eh Mercedes Esta Mercedes De momento Si dejarán O sea Si la puedes utilizar Y tal Pero no No brille tanto Como la que vas a desbloquear Después del episodio 3 Que vas a todo un rato Pero repito Si quieres mejorar La Mercedes Si puedes Pero si no Dejala de lado Eh Podrías Si así decidas Mejorarla Podrías ponerle Velocidad crítico O ataque crítico Para que Haga más daño Con sus debilidades Nada más Ella no necesita eficacia Ok Entonces Va bastante bien Y sacar Polidad crítica Daño crítico Y ataque Y velocidad Ok Ok Risa De full metal Velocidad Crítico Velocidad de eficacia Y se puede usar Para el Guillermo Ok Entonces bueno Kana Va con ataque O destrucción Va lenta Pero que pegue bien Ok Eh Vamos a ver Si va con velocidad Crítico Velocidad perfo Para que funcione mejor Ok Ok Esta Esta está bien Esta bastante bien La verdad Método de tormenta De espadas Ok Esta bastante bien Mejor un portrait O preludio De la nueva era Pero bueno De mi fuera Velocidad crítico Velocidad perfo Ya vimos que esta chica Va con velocidad eficacia Esto también Puede ir con ataque eficacia Este guardalo Esta funciona bastante bien Pero de lo demás Puedes tirarlo Ok Build red sentenciador Ataque crítico Destrucción O si quieres caiga más rápido Velocidad También puede ir en plan Contraataque Y funciona también Bastante bien Arowell Contraataque Esa chica Velocidad eficacia Eso tiralo Purgis Full vida Como Mon Morancy Y también funciona Eh Quien más tenemos Mmm 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 El Mortelix Va con Mmm Velocidad Vida Cosas del estilo Eh Porque su daño máximo Se basa en su vida Pero también Quien es que ataque Entonces pues Porque provoca herida En área Eh Se pone aquí Unos aumentos El y al equipo Que bastante bien Si depende un poquito Del RNG Bastante de hecho El 50% Eh Pero bueno También con el básico Pega bien Bastante bien Pero si tienes que buscarle Esa vida Velocidad Problema crítica Y daño crítico Ok Entonces ten en cuenta eso El Mortelix Si decides mejorarlo Con los artefactos Que tienes Podrías ponerle El que tiene Jun Nada más O bueno Un Aureus También Para que tanque Ok Pero el Mortelix Es más de daño La verdad Entonces bueno Prosigamos Mejora tu RAS Dedícate a hacer SCs Para no Sufrir tanto Ok Tienes personajes De arena Tienes a Crosset Forajido Que funciona bastante bien Va con velocidad Vida Eh Si no Según yo Es la vida Si es velocidad Vida Y Esta chica Va con velocidad Eficacia Ok Pero Angélica De luz Sufre lo mismo Que El Run Tiene que ser Bastante rápida Para funcionar Bastante bien Ok Eh ¿Quién más tienes Por aquí? Silk También funciona Para la arena Eh Clarisa Ok Tienes también A Dominiel de luz Que también Funciona bastante bien Para lo que viene siendo La arena Y tal Tiene que Eh ¿Cómo se llama esto? Y también bastante veloz Lamentablemente Pero nada más Tienes que sacarle Velocidad Ok Velocidad Y ya Porque ella no hace Mucho daño realmente Eh Se centra más En ser muy soporte En este caso Velocidad y eficacia Y ya Ahí quedaría Achates Sirve ocasionalmente En algunos equipos Y mencionar que Reviven un aliado Eh Ok Y bastante bien Es con esta habilidad Creo que Que lo revive No me acuerdo Hay una habilidad Con la que lo revive Los aliados Pero no me acuerdo Realmente Pero si Yo diría que Que te centres más En En PVE De momento Porque hay mucho Que mejorar Y mucho que hacer Referente a personajes Cambios de especialidad Y cosas del estilo Ok Entonces si Se trata de eso Principalmente En este momento Pero bueno Ya yo te diría Esto antes por Discord Esto ustedes lo verán Después Pero si Hay mucho que hacer Mucho que mejorar Y centrarse más En tener bien El PVE Que otra cosa En el abismo Vas bien Vas bien Vas bien con los personajes Que tienes Va bastante bien Y Kairon Han hecho Kairon Esta semana Y bueno Asmacalis Ya se hacen Asmacalis Entonces no hay problema Con eso tampoco De hecho Si no has sacado El equipamiento Del adultario De Nixxed De la zona 5 Sácalo Que funciona bastante bien Y te puede servir Bastante mejor Entonces bueno Poco más Espero que les haya gustado Este video Esta revisión Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas